Los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Castilla y la Mancha son unos presupuestos coherentes, son reales y están enfocados a las necesidades que hoy tenemos en Castilla y la Mancha. Con lo cual, salvo pequeños matices, que vuelvo a insistir, que no todo está en vuestra mesa, sino en una mesa más elevada, tenemos que decir que estos presupuestos son los que hoy por hoy necesita Castilla y la Mancha. Hace cuatro días hablábamos de presupuestos de 9.000 millones de euros, como quien dice, estamos ya en los 12.000. Quiero decir que es una región que va creciendo, que tiene impulso y que los empresarios queremos contribuir a ese impulso y que efectivamente a través de nuestros impuestos podamos hacer esa distribución que tanto necesita una comunidad autónoma. Creo que estamos colaborando, como debemos hacerlo, de una manera muy leal con nuestro gobierno y con las centrales sindicales, con el único fin de que en Castilla y la Mancha todos, cada día, podamos ser un poquito mejores y vivir un poquito mejor.